Busquemos aquellos sueños Con la libertad que tenemos hoy Cantaremos al cielo Que no hay que dudar Hay que intentar Entre las sonrisas fluye una brisa Que calma esta prisa Abriéndose un lugar Y entre las risas iremos a luchar Y así podremos nuestra alma hoy liberar Yeah, siempre adelante Yeah, solo tienes que creer Yeah, y así lo lograrás Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah